qué tal chicos sean todos bienvenidos estábamos aquí de nuevamente de nuevamente nuevamente muy bien una palabra estamos aquí en retorno aquí en dante inferno tenemos en la estamos en la parte número 7 volvimos después de dos semanas se sube este gameplay ya que he pasado muchas cosas estaba trabajando el trabajo estaba esperando el festival lo cual también lo va a ser muy bien y subir los vídeos así que así que eso cabros todo súper bonito y este otro año voy a tener que ser más rápido y conseguirme las entradas un poquito más a temprana porque no alcancé no alcancé a comprar las entradas de sábado y domingo bueno la de viernes y sábado y me quede me quedé sin entrar la compré a última hora así que no sé qué chucha me pasa que ando un poco un poco imbécil uh conch de su madre que así me caigo así que ya vamos a seguir ganamos para allá no me importa me importa un puto un pata conch de tu madre me importa un puto me importa un puto me importa un puto me importa una mierda vamos a seguir a la mierda así que vamos a seguir en la historia ya vamos vamos a quedar el juego o no ya no sé qué chucha esto qué chucha si a mí me ves con un mazo conch de tu madre ya me empezó a darme conch de tu madre conch de tu madre conch de tu madre weón que mierda weón conch de tu madre conch de tu madre conch de tu madre que el auto matemos, matemos conch de tu madre no fué conch de tu madre ¡Conche tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Sale! 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 ¡Conche tu madre! ¡Tornado, culiado! ¡Muere, mierda! ¡Muere, conche tu madre! ¡Por fin ya! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy un puto master! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Pero espera! ¡Mira, pero! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero! ¡Eh, eh! ¡Era, puto master! ¡Ahora voy a matarlo a todo! ¡Venga pa' acá! ¡Me cago a todo! ¡No! ¡Y aparecen dos! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Weón! ¡Eso tornado, culiado, lo matan! ¡Uy, se me pegó la pantalla! ¡Weón, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Weón! ¡Me mataron! ¡Oh, la weá brígida, weón! ¡Conche su madre! ¡Y ya, vamos! ¡Sigamos! ¡Está difícil, la weón, está difícil, la weón, está difícil. ¡Ya mató ese concho, eso! ¡A ver, y aparecen más huevos! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Muere! ¡No concierto mare! ¡Ven pa' acá! ¡Un pa' acá! ¡Ven pa' acá! Abrete conchito madre, ven para acá, ven para acá ¡Muere! ¡Ahí viene Tasmania! ¡Tasmania weón! ¡Oh! ¡Conchito madre! ¡Tasmania! ¡Tasmania reculeado! Ven para acá conchito madre ¡Muere perra! Ven para acá con su madre Weón, está más difícil que la mierda Esta weón Puro tamaño, weón Weón, estoy haciendo Esta weón Weón, está difícil, weón Tamaño, culiao, weón Oh, oh Yo weón, coche tu madre, ven Oh, oh ¡Conchi tu madre! ¡Tras manias culiado! ¡Tras manias culiado, güey! ¡Conchi tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Viene pa' acá! ¡Viene pa' acá! ¡Viene pa' acá el ponche su madre! ¡Viene pa' allá! ¡Viene pa' allá! ¡Conchi tu madre! ¡Weón! ¿Qué es lo que tengo que... ¡Puta madre hacer? ¡Puta maña culiado, güey! ¡No sé! ¿De qué mierda? ¡No! 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 Bueno, culiao Concha de tu madre No Hueón Me cago Me cago, hueón No, hueón No, hueón Estás maliapuleado Muere, hueón Concha de su madre, hueón Oye, es difícil pasar esta mierda No No me diga que esa hueá va a bajar Concha de su madre Me estoy hueando Ya, ya Y ahí como tengo que Mierda Pasar esta hueá Me vuelvo a bajar Muy bien Puta, se me puso La ropa ya Ya, ya Tengo Tengo tan solo 5 segundos para volver Rápido, rápido, rápido Poncha Tu, casi me mata Ay, ahí Recién puedo ya Ya Esperemos que baje El Son, ¿cuánto? 10 segundos Ya Son Son, más o menos Treinta Trece minutos No, concha de su madre Mierda, hueón Ya Lo primero Es la puerta acá Y lo segundo Ya La corta, la corta Envolvente, la envolvente Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Se va a cerrar Se va a cerrar Vamo, vamo Se cerró Concha, tú me la hice, vamo Ya, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo ¿Qué se puede? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Qué chucha? Ahí está Mata Ah, no La guarda Se viene bien Venían aquí Hueón Estoy con una Mínima Vida, hueón Y morí Y morí Me cago Me cago Si es que empiezo Todo de nuevo En la parte del Ah, ya está bien Pero con la mínima vida Muy bien Ya ¿Qué no me voy a hacer acá? No sé I don't know I don't know I don't know Estas vas a empezar a mover Ya, sí Eh Conchituare Muere 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 Ya, me tiré Obviamente Pero No me ve que tú Tienes que subir No, de nuevo Me cago en ellos Estas maniaculeos Tenía que aparecer Yo que ando sin vida Así se mata un monstruo Hueón 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 Lo hice Puto master Ya ¿Qué no me voy a hacer? Voy para acá No hay nada Si se hay algo Reliquia Hueón Estoy un puto master Porque hueón Que va Con una mínima Mínima de vida Matando un Tasmania Hueón Y esta hueá Ah Esta hueá para subir Oh Vamos gratos Perdón Dante Hueón Oh Esta hueá No 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 Ah Ya 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 entendí Tengo que saltar esto No 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 Pero espérate Espérate ¿Qué pasa? ¡Dale, dale, dale! ¡A puta madre! ¡Pues eso! ¡Pues eso! Me mataron Concha de tu madre Vamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ojalá que me den vida Los hueanes Imbéciles Todo de nuevo Puta madre Yo creo A ver Espérate Voy a ver Si es que me puedo saltar El puto mapa No No me lo puedo saltar Concha de tu madre Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Voy a dejar que me maten Porque Obviamente Si dejo que me maten Me van a dar más vida Mata Me mata Sí, claro Sí Estás maniaco Me mató Uh, sí Qué chistoso Ya Vamos Ya, chao Ya, ya Pero ¿Por qué no me dan vida? Mira los culiados Mala onda Me cago en todo Ya, ya Mátame Más culiado Ya Ah Pues me mato Claro Sí Ya, sí Ya Vi la gente Se ha movido Del estiércoli De la caca Así Y a la humana Se comían a todos Así que Me dieron Una cagada de vida Concha de tu madre Hijo de puta Pues me dejo Más matar Más matar Ya, muy bien Ya, sí Ya Esta hueá la voy a cortarla Así que Vamos a llegar en la parte Cuando ya estemos de arriba Así que C'e tu madre Ya me dieron vida Anchor Su Concha Lo Lo ¿Por qué Si Tu Más Cuiiii Tu Casi se mata un puto master, por la puta madre me cago en todo Muere weón, muere Lo guay que es la envolvente así, la rápida weón Me entendí weón La rápida weón, le va a estar envolvente Por acá, por acá, vamos que se puede, oh verdad Sube rápido, sube rápido No, 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 no Ya si, si claro, si, si, si Mucho culiao Bueno, mucho culiao feo weón El, el diablo weón Uuuu weón, casi me caigo Y esa guá, ojalá que no se suba Porque si se sube, me cago en todo ese dios De nuevo Puta madre Puta madre Puta madre Me cago en todo Ya sé que voy a hacer la envolvente Voy a ver si puedo pasar directo Ya sé que voy a hacer la convivente Que la gente se despegue La gente se ve, hay que hacer la vía Para que ya sea, la gente se despegue A la mitad de 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 la mitad ya, espera, espera, esto se hace así se mete ahí, 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 allá, allá lo hice, weón weón ya y ahí esta wea no sé cómo mierda la tengo que hacer me importa un membrillo los secretos así que me los paseo bien, tengo vida paseo esta parte no sé de qué hablo como weón así que chicos yo creo que los vamos a dejar hasta esta parte, no sé cómo se llama, vamos a esperar a que se cargue el nombre de y ahí está vamos a dejarlo para la parte 8 que se llama amasadores amasadores y derrochadores esa es la parte 8 que nos vamos a grabar próximamente esta semana vamos a subir un poquito más de videos más seguidos ya que la semana pasada no tenía tiempo así que nos veremos en un video en el siguiente video que venga en esta semana así que nos vemos, que esté muy bien si les gusta el video tan solo denle me gusta y compartan y suscríbanse al canal si quieren ver más gameplays así que nos vemos, que estén bien y chao que estén muy bien chao goodbye por favor me asen 7 30 un 2 suck